Os voy a contar un poco, os voy a actualizar sobre Selva porque como sabéis está en el hospital y bueno, la verdad que tiene una situación bastante complicada, yo estoy preocupada me han llamado esta mañana, ya tiene muchísimo dolor, no os podéis hacer la idea del dolor que tiene le duele muchísimo, es muy difícil controlar ese dolor e incluso en el hospital me han dicho que le han puesto metadona esta mañana que os podéis imaginar que es súper fuerte y no pueden controlarla el dolor y ella no come y claro, si no come pues lo tiene muy complicado porque tampoco sistémicamente ya está muy bollante entonces de las opciones que tenemos, porque la pobre la no ataca con los perros tiene una herida súper grande en la ure, nos podéis hacer una idea, y claro, tiene la ure mal y eso exige hacerle curas de la ure pero la ure le duele tantísimo que se queda sin comer os voy a ser sinceros, nos han recomendado la eutanasia, ¿vale? por todo el dolor que tiene y por lo mal que pinta, porque tampoco ella está muy estable para meterla a una cirugía pero consideramos yo desde el corazón, Sil también, que Sil es la veterinaria que la está atendiendo aquí trabaja con nosotras, tanto Edu como yo como Sil, que hemos estado cuidándola ayer y hemos visto pues que las ganas de vivir que tiene y todo hemos decidido que a pesar del riesgo que se pueda morir en la cirugía pues que lamentar una cirugía que consistiría en amputarle toda la ure se llama mastectomía entonces, para intentar apelarla hoy, yo quería actualizaros de parte de todo el equipo es posible que salga mal, es posible que se muera en la cirugía porque tampoco es una anestesia larga y tampoco ya está muy así para aguantar la anestesia pero si sale mal, va a estar dormido, no se va a enterar y es la oportunidad que tiene que vivir y que le deseamos desde aquí todo el equipo de nuestro corazón y con todo el cariño que le hemos cogido que ojalá salga bien y salga adelante y espero que vosotros también se lo deseéis y que bueno, que igual, que muchas gracias a todos los que estáis apoyando económicamente si queréis ayudarnos pues a costear la cirugía y todo y a enviarle ánimos y bueno, cuando sepamos algo os informaremos y mientras, pues ese es el estado ahora mismo de Selva que supongo que en las próximas horas pues sabremos si ha conseguido salir a la cirugía que será guay ¿no? va a tener un postoperatorio complicado pero ya es menos complicado y sobre todo le habremos quitado ese dolor que para ella es insoportable y si sale mal, pues no quiero pensar en ello sinceramente vamos a ser positivos así que un besito muy grande